Música Tengo 33 años, soy abogada, egresada en la institución universitaria de Envigado, hago parte del CIR en el área de Super E, soy asistente administrativa. Música Me gusta mucho ayudarle a las personas porque siento que estoy contribuyendo a su crecimiento personal y profesional. Asimismo, siento la ayuda de parte de ellos hacia mí. Música Me gusta la literatura contemporánea, las de superación personal, porque siento que me ayudan mucho para el objetivo que tengo en mi vida y es educar a mi hija de una manera correcta y que sea corresponsable con la sociedad en la cual estamos. Música La labor que he venido desempeñando ha sido muy enriquecedora para mí porque he contribuido desde mi experiencia académica para que beneficiarios del programa Super E continúen con sus estudios y puedan salir adelante y realizar sus sueños. Música Le agradezco a Dios por mi familia, mi esposo, mi hija, mis padres. Ellos son mi motivación para yo hacer las cosas día a día con amor, con entusiasmo. No sería esa mujer responsable, valiente y amorosa que soy ahora. Música 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 Música